hola hola amigas nuevamente otra vez aquí con algo nuevo de Dollar Tree no puedo dejar de pasar de enseñarles lo que tengo aquí para recomendarles quiero recomendarles estas prensitas que compre son para cuando uno abre una bolsita de algo de papitas o algo las ponen los colores están muy lindos así que se las recomiendo y vienen cinco cinco están muy buenas bueno aquí tengo más prensitas de las que me gustan mucho para el pelo y están bellísimas con unos colores un color rosado y azul con flores muy lindas aquí tenemos esto bueno aquí tengo un brillo de labios que me pareció maravilloso está muy lindo el color está bellísimo bueno vamos a probar que lo puede buscar esto es sólo para dar como un brillito muy lindo se le puede regalar a una muchacha adolescente o usted lo tiene muy bien ahí para el trabajo así que está muy bien así que está muy bien eso se lo recomiendo bueno aquí tengo quiero recomendarles estos vasos los envolvieron aquí son muy lindos se les pueden poner aquí una de estas calcavonías de tiza y ponerle nombre a las personas miren están muy lindos tengo cuatro vasos los nueve dedos de tamaño de grandes tengo otro más aquí cuatro otro más aquí y por aquí tengo otro otro más los volvieron aquí pero también el dólar así que corran a cogerlos porque están grandes muy bonitos así que les recomiendo que vaya bueno por aquí bueno esto está bellísimo pero les quiero recomendar esta para limpiar la mesa algo en el comedor algo de madera y tiene un buen olor y es de esta marca brillo así que se los recomiendo hay pocos pero vaya y consígalo porque esto por lo general es más caro mucho más caro bueno aquí tengo un me pareció muy bueno y el tamaño un cereal racing brown y tiene pasas y esto es muy bueno porque este de estos cereales de trigo de trigo son y debe de estar buenísimo así que se los recomiendo el tamaño está muy considerado esto me gustó esto me gustó vea que son almendras las vamos a probar ahora las vamos a probar ahora para cuando ve televisión un snack un poco más saludable para abrirlas acá para abrirlas acá yo les digo el sabor yo les digo el sabor gluten free almendra está muy rica me gustó me gustó me gustó y esto es un snack muy saludable tiene un poquito de sal pero es muy poco es rostizadas gluten free me gustó me gustó me gustó para ver televisión para los bueno quizás usted no coma esto pero comen con unas galletitas es como un patecito se le ponen ahí a las galletitas o para hacer unos sanduchitos aunque se los recomiendo esto llegó de esta marca o que es buena bueno eso es lo que tengo el día de hoy de la tienda del dólar corro y sabe que se van las cosas rápido déjenme terminar seguir comiéndome mis almendras que son buenísimas papá que pase un buen día más del dólar 3